¡Hola! Hoy les tengo el tan esperado Get Ready With Me de mi baby shower, así que pues vamos a empezar porque ya son las 2 creo, 2 y algo, y el baby está a las 4, entonces quiero estar lista a tiempo. Hoy no me hice primero el cabello, dije me lo hago al final, ya me lavé el cuerpo, ya me bañé y todo. El embarazo en realidad se me ha pasado volando, muy rápido, no puedo creer que estamos a un mes de conocer a Matías, literalmente, de que ya nazca mi bebé y me emociona mucho eso. Como que cuando uno tiene muchos achaques al inicio dices, quiero que el embarazo pare, quiero que esto ya nazca mi bebé y listo, pero en realidad, no, yo no quiero que termine el embarazo, digo, o sea, obviamente ya quiero conocer a mi bebé, pero al mismo tiempo amo tanto sentir sus pataditas, que esté dentro de mí, es algo que nos hace estar como unidos, sentirnos únicos, y pues sí, pero bueno, pues ya me lo toca que nazca y me emocione, y hoy es el baby. De hecho, por si no sabían, el baby shower va a ser junto con mi hermana, o sea, ella también está embarazada, solo que yo le llevo un mesecito de embarazo, y su bebé va a ser una niña, entonces va a estar súper bonito el baby shower. En realidad, quiero aprovechar el tiempo para arreglarme, porque ahorita va a venir mi hermana también a acabar de arreglarse, y no quiero que nos mezclemos, que dame la plancha, que dame esto, así que pues mejor de una vez. Les digo, me iba a hacer el cabello antes, pero... Pero no creo que sea en realidad lo más factible. Entonces, eh, siento que el cabello me lo hago mucho más rápido que el maquillaje, así que pues primero el maquillaje. Ando usando este primer, me encanta. Yo traigo todo, traigo mi perfume, yo voy a usar un vestidito, pero obviamente tengo un outfit distinto, que es un... ¿cómo se llama? Un conjuntito por si hace mucho frío, que no creo que haga frío, porque el clima está bastante a gusto. Entonces, ojalá de las 4 a las 9, que es el baby shower, no llueva ni nada por el estilo, porque tenemos una suerte para que nos llueva siempre. Así que bueno. Había olvidado traerme el espejo, y sin espejo no me puedo maquillar. Si escuchan ruido, pues obviamente es que mi familia está abajo. De hecho, me quiero apurar, porque ya no tardan en llegar mis tíos, mis primos, y... Literalmente, eh, van a ocupar... Este cuarto. Que ni siquiera sé qué es lo que me voy a hacer, ¿saben? Quería yo algo muy naturalito, porque... Pues mi vestido es beige, entonces ya sabrán, ¿no? Me veo muy blanca, ¿o es la luz? Me veo muy blanca. Ya llegó mi... Justamente pongo a grabar la cámara, y llegan mis tíos. Oh my God. Voy a tener que súper apurarme a arreglarme. O sea, ni luego traigo unas agruras incontrolables, este, ya desde hace rato. Los primeros meses traje también muchas náuseas y vómito, y no sabía, pues, a qué se debía. O sea, obviamente era el embarazo, pero eran demasiadas. Y ahora las agruras me traen loca. O sea, me traen vuelta loca las agruras horriblemente. Miren, aquí ando así. Les digo, me gusta maquillarme rápido. Les digo, sí me quiero maquillar un poquito cargada, o sea, la base. Porque mi pielecita decidió no colaborar, ¿cómo ven? Bueno, mi piel dijo, hoy en la mañana vas a amanecer llena de granos, y no me interesa. Y pues eso pasó. Y luego, aparte, tengo que procurar que la pila de la cámara me dure todo el rato para poder, ¿cómo se dice? Pues grabar en el baby shower, y si no, pues van a haber unos pequeños cambios, pues, en todo. Porque, pues, va a tener que estar mi celular grabando. Bueno, toca hacerme la ceja, y es lo que más detesto maquillarme. Y no hay demasiada familia. Y no hay demasiada familia. Realmente olvidé grabar el final, pero aquí les dejo como un timelapse, donde me estoy poniendo ya lo último del maquillaje. Me hice súper bien lo que es el contorno de la nariz, pues, también todo el contorno de los pómulos y todo eso. Aquí le silencié porque había bastante ruido, la verdad. Y después pasé a las pestañas, que la verdad considero que es lo más importante para mí en el maquillaje. Ahí ven a mi tío atrás. Y hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo más y más. Y no se olviden de regalarme muchos, 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 muchos likes en este video. Suscribirse en el botón rojo que está en la parte de abajo. Y activar la campanita de notificaciones para que les avise que hay un nuevo video. Y, pues, este fue el resultado final de este look tan bonito. Y nos vemos en otro video.